El vapor caliente escapa por el pasillo en remolinos que huelen a colonia y jabón. Todo está en calma, menos el baño, donde no cabe ni el gato, que observa el lío de piernas y albornoces. Descarza sobre una toalla, Maca limpia el vaho del cristal. Ellie busca un rimel que no esté seco y Sandra, su hermana pequeña, se asoma a la puerta cargada de trapos. ¿Qué me pongo? ¿Vetido o este pantalón? Ellie murmura algo con Maca. No lo han escuchado. Solo piensan en estar perfecta. Ellie es una experta en maquillaje y concentrada como un cirujano, traza con precisión el eyeliner en cada párparo. Deben quedar exactas, iguales. Sandra no quiere pintarse así. Se trata de arreglarse un poco, lo justo. No vaya a ser que cambien de opinión. La intención es pasar desapercibida. Es la primera vez que sale de fiesta y todo le parece excitante. Mágico. Hoy se va con ella. Sus padres ni están ni se van a enterar. Gracias, eres la mejor hermana. Canturreal pasas por el baño. La otra sonríe y sigue con lo suyo. Sandra, ante el armario, prueba con un vestido, pero no le gusta. Me ha dado una camiseta chula o esta camisa azul. Bueno, si acaso, algo de brilli para no decepcionar. Juntas llegan hasta el sitio de la quedada. La gente va tomando sitio en la esplanada donde se celebra el concierto. Forman pequeños corros en torno a las botellas de alcohol. Fede, el hermano mayor de Sandra, lleva un rato esperando a su colega, pero ha merecido la pena. Bien hecho. Le felicita con dos palmadas en la espalda. Me he cruzado con tu hermana. Oye, la Sandra que la conocía, cómo está de grande. Shhh, mucho cuidadito con lo que dices, ¿eh? No te parece ni un pelo. El atardecer es pinta de rojos de la primavera. Todo el mundo bebe, baila el ritmo de la música y bebe aún más. Sandra hace rato que está aburrida de dar vueltas. Apenas le hacen caso y no hay ningún tema de que pueda hablar con los demás sin parecer lo que es. Una niña pequeña en su primera noche de fiesta. Venga, vamos. ¿A casa? Pregunta su misa. No, a por unos chupitos. Al entrar en el bar, la luz del fluorescente la deja medio ciega. Aunque al cabo de unos segundos distingue detrás del mostrador a una camarera con el pelo platino que sirve chupito a un euro. Guapa, ¿qué toma? Apreña del pelo blanco. ¿No piden carné? Susurra una de las amigas. Pues no, aprovecha. Sandra analiza con su ojo redondo el expositor. No sabe qué pedir. Las demás ya van por la segunda ronda. Uno azul apunta hacia el ginebra. Las chicas ríen, aplauden y brindan con la novata. ¡Venga, de un trago! Jale a Anacoro. Ella obedece. Otro par de rondas se parten de risa. Llega el momento de decidir. Hay que moverse. ¿Y Sandra? Pregunta a Eli. No sé, estará en el baño. Aquí está el bolso. ¿Y este móvil no es suyo? Sí, es suyo. Preguntan a la gente de la puerta que charla, fuma, ríe, pero no sabe nada de ninguna Sandra. Eli se lanza a buscarla. Las demás la siguen con desgana. No ha sido buena idea traer a la niña. Sandra ha salido a tomar aire, pero se siente fatal y se desploma justo al lado del contenedor. Ahora todos acuden a rodear el cuerpo, pero no saben qué hacer. Le golpean la cara, tratan de incorporarla, pero ella está blanda como si fuera un detrapo. Alguien llama a una ambulancia, pero se van enseguida. Es un marrón enorme, da explicaciones. Así que la dejan allí tirada. Fede ve a una ambulancia que pasa toda prisa, y justo en ese momento lo llama a su hermana. Es Sandra, no la encuentra. La ambulancia de antes avanza veloz, deja atrás la fiesta y enfila hacia la avenida. Poco a poco, el ruido de la sirena se pierde lentamente en la noche. Poco a poco, el ruido de la sirena se pierde lentamente en la noche.